Ahora nuevete No puedo escribirla, no sé si me pare ahora Ya pasó, no te voy a dar ¿Ya te has cansado? Yo no, yo paso, yo paso a la persona Venga pues Venga nene Rastreando un drone enemigo Me hago invisible Se ha identificado un nuevo sistema de vigilancia Más claro no te puedo hacer Granada Curándome ¿Hay uno por ahí o has tirado toda la granada? No, yo no la he tirado, tiene que haber uno Vale No, descúbreme que estoy aquí en la casilla pequeña Drone enemigo marcado Otro drone por detrás El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado No, están más atrás Mierda, he perdido un drone No, está en la costa Tiene que estar o por la casa o un poco más atrás Si te veo, está donde me suelo poner yo ¿La casa? No No Coño, ya no lo veo, entonces no era él Era una planta Jajajaja ¡Sensora en camino! ¡Eta! Ah, pues si era, si Dirección incorrecta, vuelve con tu equipo Vuelve con tu equipo y a por la victoria Vuelve con tu equipo No puede escucharte Drone enemigo detectado Ya no tengo más Se han fadado Se ha desconectado para que no estén pendientes del cuerpo Los drones están saliendo más o menos por atrás, eh ¿Por dónde salió este? por la... Están saliendo por lo verde yo creo Por zona de atrás Yo creo ¿Está marcado ahí? Ahí he marcado yo Drone enemigo marcado Están viniendo por atrás, hay que tener cuidado Están hinchando a drones Objetivo eliminado Subtitulado por Jnkoil Me curo Hay una fuga de radiación en la zona Date prisa y acaba con esto Es esto la que corren, ¿no? Acabo de pasar por ahí Por el hackeo yo creo que tiene que pegar uno también ¡Cuspid a la vista! ¡Curándome! ¡Lazando Frag! Hay una fuga de radiación en la zona Date prisa y acaba con esto ¡Enemigo caí! Solo queda un hostil en 10 ¡Estoy oyendo fuego enemigo! ¿Está por aquí? ¡Me han visto! ¿Está aquí arriba? ¡Me curo! ¡Creo que los he perdido! No haya cogido una azul tinederito todavía Hay una fuga de radiación en la zona Date prisa y acaba con esto ¡Llago con la bandera española! ¡Pobrecito! ¡Fuerzas enemigas derrotadas! ¡Mataron, compadre! Me parece que he llevado la bandera española En la mochila ¿Cómo se llama? No sé Ar no sé qué Algo así ¡Hijo de puta! Esto que no suben nada, tío Estamos ya día 15 Información general Alemania A mí me gusta la bandera española ¡Mora mía! ¡Muestra la ama! ¡Muestra la ama! ¡Muestra la ama! Ya sabes lo que hacer ¡Vamos! ¡Nobody no yo! ¡Nobody no! ¡No cari! Esta es la de Cueña el domingo ¡Nobody no! ¡Nobody no! ¡Suscríbete! Ahora, ahora. Ahora, ahora. Se insiste. Se insiste. Es tú la que está abajo, ¿no? Acabo de pasarse. Ok, es maquéis. Localizado el sistema de vigilancia. Oigo a alguien correr. Cuidado, si es que lo escucho. A ver si le pillo la espalda. Acaba de pasar. Está aquí. ¡Ay! No, con una pistola. Con una escopeta, hijo de puta. Hay un compañero de aquí, guarido. Ten cuidado que te va otro por la espalda, ¿eh? Me he girado de una, pero... Objetivo caído. Objetivo caído. No había otro, la sorrería. ¡Pues si está ahí! ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, mi madre, que te dispara! Compañero caído. Él ha ido a curar y el otro estaba mirando... Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. Está detrás de una caja. Se va, se va, se va, se va. Ahí agachadito está. Los hostiles disparan. ¡No, hombre, tío! ¡Dispara, coño, que están enfrente, tío! ¡Madre mía! ¡Coño, y se queda atascado, colega! ¡Hostia, qué asco! ¡Juego enemigo! ¡Me cagan, tío! ¡Me cagan, tío! ¡Los ghost han caído! ¡Misión fracasada! ¡Los ghost han caído! ¡Los ghost han caído! ¡Tío, dispara, anda y no dispara, tío! ¡No! ¡Muchas las viejas, v______ ¡Gracias! ¡Loügen! ¡Detamente des masculpa! ¡Dónde des masculpa! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues Folk! ¡Suscríbete! Tienes el objetivo, ahora muévete Hombre estaría bien que fuera el tema de la caza de los tesoro que fuera en prenda de los Rainbow City y armas, hay un montón de pantalones muy guapos ahí Se ha identificado un nuevo sistema de vigilancia Me han marcado Oigo fuego enemigo Hay un compañero de equipo herido Necesito un médico No Desplegando el drone Me curo El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado Uno de los malos por aquí Uno de los malos por aquí Estás arriba Tienes donde uno ahora En la iglesia que si Más para llegar a la iglesia sale Estás ahora en la nave Que hay a la izquierda Veo a un enemigo Joder Le he marcado yéndose Yo creo que está pillado ¿Quién? El que he vuelto a marcar Fuego enemigo Uno de los malos por aquí Drone enemigo detectado Enemigos caídos Bien hecho ¿Van conmigo? ¡Me camuflo! ¡Vaya! ¡Ah, un compañero! Aquí está el drone, o sea que está por aquí. ¡Hackeo exitoso! ¡Se han revelado las posiciones enemigas! ¡Obgelíquo! ¡Queda un enemigo! ¡Van a por mí! ¡Objetivo eliminado! ¡No mira la mierda! ¡Se ha neutralizado la amenaza enemiga! ¡Lo ha hecho para el hambre!